Hola Will, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, respondiendo un poquito a lo que nos preguntas Un detalle que mencionamos en el video, en donde dejaste el comentario, es la relación peso y estructura Y como te habrás dado cuenta, ahí claramente dice 20 puntos de diferencia Si te das cuenta, entre 100 kilos y 68, hay casi 32 puntos de diferencia Eso quiere decir que tú estás en una obesidad probablemente de grado 1 Y tal vez no sea recomendable hacer una liposcultura Lo que deberías hacer es perder peso, de diferentes maneras Puedes hacerlo con dieta, puedes hacerlo con manga gástrica, puedes hacerlo con ejercicio Y una vez que pierdas el peso, ya acudir a nosotros para hacer la cirugía posterior Posterior a la pérdida de peso Eso es mejor porque cuando una persona es obesa y la diferencia es muy alta El riesgo en la intervención quirúrgica es mayor Entonces sí hay que tener cuidado Y no se puede sacar tanta grasa tampoco Porque obviamente hay un riesgo de descompensación hemodinámica Si se retira mucha grasa Creo que debes ver nuevamente el video Y escuchar algunas de las indicaciones que damos ahí Para estar 100% seguro de por qué no deberías hacerte una liposcultura Es el paso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!